Quisiera que el invierno en soledad nos sientas unido Que estén atiendo en tu vida el amor mío Cuando te libres de silencio entre los dos Si pudiera, haré tan corta nostalgia de ausencia Y aunque se le diría, se lo cual, no sé si aún Una de nuevo entre mis brazos, tu calor Tu de nuevo entre mis brazos, tu calor Tu de nuevo entre mis brazos, tu calor